Empezamos con el primer módulo, que se refiere a la protección fitosanitaria en la poscosecha del clavel. En este módulo nos vamos a responder a tres preguntas. La primera, ¿qué es la protección fitosanitaria? La segunda, ¿en qué consisten los tratamientos poscosecha del clavel y qué objetivo tienen? Y la tercera pregunta, ¿cuáles son los tratamientos de prevención más utilizados en la poscosecha del clavel? Vamos con los conceptos y las definiciones que son muy importantes. La protección fitosanitaria se define como el conjunto de métodos y técnicas para la prevención, control y eliminación o la curación de las enfermedades de las flores, procurando la estabilidad y bienestar de la parcela de cultivo. Los tratamientos poscosecha del clavel están enfocados a la conservación de la flor, a la protección fitosanitaria y a los requerimientos comerciales de los clientes, ya que tienen como objetivo alargar la vida útil de los claveles una vez que han sido cortados y cosechados, para así mejorar su comercialización. Con un buen tratamiento, los claveles pueden ser almacenados más tiempo que cualquier otra flor, y los botones florales pueden permanecer bastante apretados aun cuando estén abiertos, dando lugar, por tanto, a flores de alta calidad. Los tratamientos de prevención más utilizados son absorción de sustancias inhibidoras de etileno, hidratantes y desinfectantes, inmersión en fungicidas y en plaguicidas eventualmente, y aspersión generalmente con fungicidas. Para prolongar la vida de los claveles una vez introducidos en el agua, se pueden utilizar diferentes tipos de sustancias, por ejemplo, las que absorben las flores y mantienen su estado de lozanía, las que tienden a evitar la obturación de los vasos conductores de las flores y las sustancias que retrasan la putrefacción del agua, que es el medio donde se desarrollan perfectamente hongos, bacterias, que aceleran el marchitamiento de la flor. Es decir, una vez que hemos sacado las flores, es ahí donde podemos aplicar este tipo de sustancias. Ahora veremos cuáles son estos productos, los más utilizados. Para todas estas acciones, para las tres, los más utilizados son el azúcar, el nitrato o trisulfito de plata, el sulfato de aluminio, el etanol y el bicloroferro. Para prevenir o reducir el riesgo de contaminación de los claveles, debemos aplicar las buenas prácticas de higiene, limpieza y desinfección durante las labores culturales, la cosecha, la poscosecha y el almacenamiento de los claveles. Todo esto siempre en el marco de implementar, de la implementación de las buenas prácticas agrícolas. Porque las buenas prácticas agrícolas son el conjunto de normas, recomendaciones técnicas y procedimientos que se aplican en los manejos integrados del cultivo y del control de plagas para la producción de claveles inocuos.